So, la oración es un lugar, ¿cómo se llama? Relationship is the place where you pray from. La relación es desde el lugar de donde usted ora. Se lo doy en lo natural para que usted entienda una verdad paralela en lo físico. Si mi esposa y yo, y mi familia, mi relación es tan mala con mi familia, y mis hijos conmigo es tan mala, horrible, de ahí yo puedo desarrollar el ministerio o no lo puedo desarrollar. Es decir, si es buena relación, viene una buena relación para hacer lo que hago. Si es mala, es imposible, porque es de un lugar. Es de una, ese lugar se llama una buena relación con mi familia. Si no la tengo, es horrible. No puedo hacer nada. Tengo que tenerla. Una vez que entiendo la oración, es un lugar. Eso es lo que quiero que le entregué. Es un lugar. Pastores físicos, no importa. La calle, el clóset, no importa. En el baño, no importa. Caminando, orando, tirándote al piso, caminando, no sé. Pero escúchame, ¿dónde es ese lugar donde percibes que Dios te habla? Donde percibes, porque si no te habla, usted va a escuchar esto muy a menudo de la gente que tiene una relación con Dios. Usted va a escuchar esto. Dios me habló. Yo oí. Yo vi muy a menudo. ¿Y de dónde viene? Desde un lugar. ¿Cómo se llama? Relación, comunicación, unión. Comunión con Dios. Estamos acá en la iglesia. Usted lo va a oír. ¿Por qué lo va a oír? Porque es normal. Tengo que ser reverendo. No tienes que ser reverendo. No tienes que ser apóstol para oír a Dios. Entonces, eso es mi... Yo te quiero enseñar a tener una relación con papá. Es una comunión. Y desde ahí, ¿qué es lo que produce? ¿Por qué se frustra la gente? Porque no... Ahora, pero nada pasa. ¿Por qué se frustra? Porque está orando desde un lugar vacío de relación. Es como tratar de forzar parir cuando no estás embarazado. Un momento. Se te va a salir la bilis. Se te va a salir el estómago. Pero estás empujando en vano. Ahora, cuando hay un lugar de una relación con papá. De ahí, tú no necesitas ni empujar. Hace... ¡Ah! Sale el niño llorando. Porque estás orando desde una relación. Relación. Desde ahí, entonces, ese lugar llamado allí, que es ahí donde Dios dijo, ahí nos encontramos. Cuando vengo de un viaje, vengo súper agotado físicamente. Yo tengo ciertas horas de levantarme en la madrugada, en la mañana, para orar. Y hay cierto tiempo donde estoy súper agotado. Pero yo escucho desde lo lejos mientras estoy durmiendo. Son las seis. Son las cinco. Te estoy esperando. Es ese lugar de donde yo hago ministerio. Y me levanto arrastrado, porque estoy bien cansado. Escúchame. Pero tan pronto entro a esa relación con Él, mi cuerpo se fortalece. Todo se fortalece. Ok. Entonces, aquí viene la primera. Desde ese lugar, llamado allí, donde Dios decide y planifica. Dios dice, si te mueves de aquí, yo no ordeno tu sanidad. Si te mueves de aquí, yo no te ordeno ese negocio. Si te mueves de aquí, yo no ordeno la restauración de ese matrimonio. Pero déjame buscar en otro lado. Por eso, Dios lo ordenó allá y tú lo buscas en otro lado. ¿Estamos acá en la iglesia? Ok. ¿Qué sale desde esa relación, desde ese lugar, de esa relación? ¿Qué sale? Uno, la oración es un lugar de revelación. La oración es un lugar de revelación. La revelación se origina de mi relación con Dios. Una vez más voy a decir, la revelación es un lugar donde se origina de mi relación con Dios. ¿De dónde usted cree que saco tanto mensaje? ¿De dónde usted cree que santa palabra y sabiduría no la aprendí en la universidad? La oración se origina desde un lugar y ese lugar se llama relación y se llama allí, se llama lugar secreto. Desde ahí yo tomo esta revelación. Es más, ¿por qué usted cree que le estoy enseñando de esto? Porque en oración desde ese lugar ahí lo escuché. Enseña a mi pueblo. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Yo puedo quedarme ahí un rato hablándole de dónde Dios se origina y esto se origina de ese lugar llamado relación y esa relación viene del corazón de Dios. Número dos, la oración no solamente es un lugar de revelación, es un lugar de poder. es un lugar de poder. Quiero que vayan todos por favor a Juan capítulo 15 verso 5. Quiero que todos ustedes por favor vean esto. ¿Qué Jesús les enseñó a sus discípulos? Una de las cosas que les enseñó fueron relaciones. todo el tiempo era enseñándoles relaciones. Muchos de ustedes por no ser relacionales han perdido muchas bendiciones. Aquí no me ayudaron ustedes ayudan. Cristo era muy relacional. Tenía una teología relacional. Yo soy la vid. Yo soy la mata, el tronco, el árbol. Vosotros son los levante su mano y diga yo soy los pámpanos. ¿Qué es pámpano? Simple. Las ramas. ¿Qué son ustedes? ¿Qué soy yo? No rana, rama. Levanten la mano todos y digan rama. Cristo es el árbol dígalo, Cristo es el árbol. Vamos, va fuerte. Y yo soy la rama. Diga, Cristo es el árbol y nosotros somos la rama. ¿Puede una rama existir sin un árbol? No. La oración es un lugar es un lugar de poder. Un día se fue una persona del ministerio hablando peste mía de mi esposa y de la iglesia y empezó a difamarme en la ciudad. Su ministerio siguió creciendo normal. Yo dije, señor, pero tú dices que el que toca un ungido y aquí nada pasa. Es más, está creciendo la iglesia. Y el señor me dijo, está viviendo de los residuos de la unción que había sobre él. Y me dijo, cuando cortas una rama de un árbol, esa savia que había en esa rama va a durar por un tiempo y no se va a morir al tercer día. Va a tomar tres semanas, dos semanas y a las tres semanas se secó porque se le secó la savia. Eso ha pasado con ese ministerio. Entonces, usted no puede vivir sin estar conectado a un tronco. Un aplauso. Usted no puede vivir sin estar conectado a un tronco. Mire tronco, mire que hay muchos de ustedes que son troncos. ¿Estamos acá en la iglesia? ¿Qué son ustedes? Otra vez, ¿qué son ustedes? Ramas. ¿Puede usted vivir sin el tronco? Siga leyendo. El que permanece, relaciones otra vez, mírenlo, 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 mírenlo. El que permanece en mí y yo en él, este se queda seco en la iglesia que no abre ni una casa de paz. lleva ¿cuánto fruto? ¿Cómo usted sabe quiénes de aquí están conectados con el tronco y tienen una relación? Están llevando fruto. Porque separados de mí, ustedes pueden hacer algo con su intelecto y su PhD que ganaron en el Miami Day. Porque separados de mí. ¿Puede ser que ustedes puedan hacer algo ahí bueno intelectual? Yo tengo que ir atrás porque aquí no me ayudan. ¿Cuántas cosas puedes? ¿Puedes cambiar tu matrimonio? ¿Puedes cambiar tu marido? ¿Puedes cambiar a tu mujer Isabel que tienes? ¿Puedes cambiar ese marido maloliento y garañón que tienes en casa? ¿Puedes cambiar tus hijos rebeldes? ¿Puedes cambiar tu jefe? ¿Puedes cambiarte a ti mismo? ¿Puedes servir a Dios en tus fuerzas? ¿Entonces qué? Nada. ¿Cuánto puedes hacer? Separados del tronco de Cristo. Separados he oído, oído. No significa que usted se va al mundo y dice separé de Dios. No. Ahí está diciendo separados de ese lugar de una relación diaria conmigo. Separados de una relación diaria todos los días conmigo. Nada. 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 Fuerte ese aplauso. Nada. Nada. Míreme. Nada. Nada. Deja de inventar. Busca a Dios. Ora a Dios. Crea a Dios. Nada. 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 Un aplauso. Nada. ¿Cuánto es nada? Wow. Nada. Podés. 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 Oración. Un lugar de poder. Podés. 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 ¿De dónde sale ese poder? Oración. Relación. Oración. Comunicación. Relación. Nada. 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 ¿Cuánto? Nada. Nada. Podés. Hacer. Wow. Entonces. Un lugar de. Eso. La oración. Es un lugar de. Un lugar de. Poder. Ahora entiende por qué los cristianos están secos y muertos. Usted lo ve que tienen miedo. Cuando un demonio salta hacen así sacan la biblia sacan el saco 91. Usted sabe por qué las crisis los han destruido. Han destruido su vida porque no hay un lugar de poder. El lugar de donde te llenas de poder es la oración. Es el poder de Dios de donde sale tu vida. Porque sin eso se paró de ese rap. Nada. Diga. Grita. Y por qué entonces no buscas a Dios en oración. Viste. Te diste cuenta. Porque usted va a las iglesias. Y están más secas y muertas. Y usted dice. ¿Y por qué aquí no pasa nada? ¿Sabe por qué? Porque el lugar llamado allí. No existe. Ahí no hay reunión entre Dios y la gente. Oh my God. Digan. Es un lugar de poder. Digan todos por favor. Ok. Lucas capítulo 5. Versículo 16. Lucas 5.16. Wow. Ay con razón. Pastores tratando de crecer las iglesias con entretenimiento. Tratando de que la gente cambie con pura fuerza humana. Con libros de psicología, de psiquiatría. Porque no hay poder en la iglesia. ¿Por qué no hay poder? Están vacíos de una relación. Lucas. Quiero que vea. Anote esto. Esto está bárbaro. Escúchame esto. Cristo desarrolló su ministerio desde dos lugares. Y los dos son lugares. ¿Cuáles eran? Uno. He developed his ministry from his identity. Él desarrolló su ministerio desde una posición de identidad. A Jesús no lo mataron por llamarse profeta. No lo mataron por llamarse el Señor. No lo mataron por llamarse Nazareno. Lo mataron por llamarse Hijo de Dios. Cuando usted ora desde una posición de hijo. Usted está haciendo dos cosas. En inglés se diría así. Yielding your rights. Ceder sus derechos. Cuando usted cede sus derechos. Solamente puede recibir los derechos de Jesús. Amén.